Antes de contarle la historia Voy a jalarme un buen suspiro La vida no siempre fue fácil Le sufrí para conseguirlo Siempre he sido perseverante Con la mente en el objetivo Dándole puro pa' adelante Así es como yo me la vivo Harías piedras en el camino Pero nunca me raté La gente pasa mis espaldas Habla mal y yo eso muy bien lo sé Con humildad y con respeto Mi opinión les dejaré Si no sumas lo restes así es Y duro, alto calibre ¡Yayay! Siempre he sido perseverante Solamente en el objetivo Dándole puro pa' adelante Así es como yo me la vivo Varias piedras en el camino Pero nunca me la vi La gente falta mis espaldas Hablan mal y yo eso muy bien No sé Con humildad y con respeto Mi opinión les dejaré Si no sumando restes así es ¡Gracias! 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 ¡Gracias!